Lo primero que hacemos es establecer contacto con la interesada, que sería la usuaria. La hacemos una visita o bien la citamos en las instalaciones de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Al momento de entregarle la pulsera, hacemos un registro de la usuaria. Se le hace la instalación de la aplicación de la pulsera en su dispositivo móvil, para lo que es también indispensable, un teléfono inteligente. Es necesario destacar que es muy fácil de utilizar, que parece como un reloj inteligente y con el simple hecho de apretar el botón, nos emiten la alerta.